y como ya vieron este vídeo no va a tener introducción de entrada de modelo que modelándoles el look y todas las cosas porque quiero aprovechar cada segundo de este vídeo y por cierto si esta es la primera vez que estás viendo mis vídeos de una vez te voy a advertir que yo hablo muchísimo así que si tú eres de las que no les gusta que estén explicando cada detallito y el porqué de cada detallito que hago tal vez este no sea el vídeo para ti se los digo porque ya me han dicho que hablo mucho y si hablo mucho ese es el estilo de mis vídeos pero por el otro lado si eres de las que te gustan el rollo mareador como a mis nenas bellas suscríbete ahí abajito antes de cualquier antes de que cualquier otra cosa pase suscríbete y también tengo otros vídeos acerca del párpado caído donde explicó detalle a detalle cómo maquillarlo perfectamente cómo hacerte el delineador así de gato y la ceja y todo lo demás de una vez antes de que me empiecen a preguntar y manita arriba porque ya saben que ustedes son mi mayor motivación para hacer vídeos y nada como sus manitas arriba para que yo siga así con que echándole ganas y trate de hacer la recreación del mismo look que traía en el vídeo del tag del cabello no saben cuántas cuantísimas peticiones recibí de este look así que trate de hacerles la recreación exacta lo más que pude en el look original usé la shade and light de carbon d y para el look no al malgasto que es como lo voy a llamar voy a tratar de usar la de él la vez que no lo he probado así que esto va a ser así con que un experimento en vivo y a todo color en el ojo cara usé la painterly paint de mac y en el ojo no al malgasto voy a usar esta prebase de wet and wild y algo que me gusta mucho de esta prebase es que es bastante gruesa y tiene un poquito de color eso ayuda para que tus párpados si tienen discoloración o algo así por el estilo los cubra un poquito me gusta sellar mis prebases lo hago con todas para que las sombras se difuminen muchísimo mejor y también ayuda a que te cubra un poco más de la discoloración si es que la tienes pero si no es simplemente un paso que a mí me encanta hacer y nunca me lo salto para las que tienen la shade and light de carbon d les voy a ir diciendo cuáles fueron los colores que fui usando y para empezar usé este en mi cuenca y lo que voy a hacer en el ojo de no al malgasto es que voy a revolver estos dos para ver si esos dos me dan el resultado de ese mismo color y lo voy a aplicar con una brocha así esponjadita bastante bastante tupida voy a usar el inicio de mi ceja aquí de esta parte al otro lado y lo voy a usar como referencia para aplicar ese color de transición y espero que si lo pueden ver en la cámara aunque es bastante bastante tenue eso es lo que nos va a ayudar a poner la base de los colores que queremos aplicar hasta el final y voy a seguir aplicando hasta que llegue a la intensidad que quiero para quienes son nuevas y nunca han visto mi vídeo de párpado caído trato de que mi brocha quede de manera recta cuando estoy viendo hacia el frente y así es como aplicó el color la cosa que siempre quieres hacer es este movimiento de hacia arriba y ya que tengo la intensidad que quería entonces ahora sí vamos con el siguiente color en el lado caro usé este que está aquí que es como un color ladrillo precioso y del lado de no al malgasto voy a usar este que está aquí y lo voy a aplicar con esta brocha para poder definir la línea que quiero así que empezamos viendo hacia abajo y lo que quieres ver primero es en dónde está tu pliegue quieres relajar tus ojos y ver en dónde está exactamente tu pliegue ya que lo encontraste estira un poquito y hazlo un poco arriba de lo que va no lo hagas súper súper arriba ven cómo está mi pliegue ahí marcado y la sombra llega como un pelito arriba de eso eso es lo mismo que queremos hacer aquí así que lo que voy a hacer es ver dónde está mi párpado y empezar a marcar un poquito arriba porque si lo marcas exactamente dónde está el pliegue entonces no se va a ver para nada así que fue por eso que aplique primero mi transición y todo eso porque eso me ayuda como guía para más o menos saber no importa si te pasas con la sombra transición ahorita no vamos a hacer eso simplemente para que puedas saber en dónde vas a empezar y puedo ver que lo puedo empezar a aplicar aquí si no se te da mucho esto entonces empieza con toquecitos así y es por eso que yo no lo hago con un delineador o con un lápiz o algo así por el estilo mucha gente lo hace así si a ti te funciona eso perfecto a mí eso me da muchísimos nervios y siento que me voy a equivocar y que me va a salir choca la raya y todas esas cosas así que prefiero hacerlo solamente con sombra y esto fue solamente hecho con sombra no sé absolutamente nada más así que empieza a dibujar la almendra de tu ojo si tienes ojos un poco separados como los míos entonces es por eso que yo llegué hasta acá si ven como yo marqué bien hasta la parte interna del ojo es porque mis ojos son un poco separados pero si los tuyos no son entonces no te sientas y como que tienes que llegar hasta allá por eso empiezo desde aquí y de ahí me sigo hasta trazar hasta la línea de mi ceja igual que como aplicamos la sombra de transición de aquí haces una colita hacia arriba para darle un poco más de profundidad usé este café que está aquí al lado del rojito es exactamente lo que voy a hacer con el ojo de no al mal gasto voy a usar el tono que sigue que es este que está aquí café y si se dan cuenta siempre empiezo en la parte de en medio prefiero que la concentración de color esté aquí y todo lo que tienes que hacer es seguir la misma línea que hemos estado trazando y una vez que siento que ya está un poquito más formada y definida ahora sí lo que voy a hacer con una brocha así esponjadita voy a agarrar esos dos colores con los que hemos estado trabajando estos dos y lo que vamos a hacer con eso es que los vamos a difuminar un poco más hacia arriba y en sí ya después de eso depende de la tonalidad que tú quieras yo quería que quedara un poco más ladrillo de café así que voy a hacer una aplicación solo de el color ladrillo y ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a definir todo nuestro párpado y arriba de la cuenca que es exactamente de lo que se trata todo este look y para eso voy a usar este corrector de la girl hay veces en las que odio el aplicador y hay veces en las que lo amo y esta es una de las ocasiones en las que lo amo porque me ayuda a que esto sea mucho más fácil el proceso este y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a definir yo lo paso por todo mi párpado y entonces lo paso arriba de mi párpado y lo que estamos haciendo con eso es limpiar toda esa línea que tal vez nos haya quedado un poco sucia o no tan precisa con las sombras que usamos si no tienes este corrector no te preocupes puedes usar tu corrector favorito y una brocha de todas maneras yo estoy usando una brocha para que me ayude a limpiar el exceso y del lado caro usé esta sombra que ustedes ven aquí para enmarcar y resaltar el párpado y del lado de no al mal gasto voy a usar esta que está aquí y trata de seguir la línea en donde cortaste con el corrector así que lo que voy a hacer es que voy a usar una de estas brochas tipo lápiz y la voy a meter en este color ladrillo y en este más clarito y voy a definir un poco más lo que es la línea de la cuenca y en el animal voy a usar esta de este color que está aquí y no se pueden dar cuenta pero no aplico mucho precisamente porque mis ojos son un poquito separados y que por eso es que lo hago solamente para que el look no se vea incompleto como delineador en los dos lados use este de l'oreal que es el superstar y este es el delineador que a mí me gusta usar para trazar la línea y también tengo un video en donde les explico paso a paso como es que hago mi delineador para párpado caído si tú quieres ver paso a paso como hago mi delineador aquí te lo voy a dejar y después uso este de wet and wild que es a prueba de agua porque mis ojos son bastante bastante llorosos masquera usé en los dos lados este de bisou y aquí viene otra de las partes importantes del tutorial que son las pestañas y estas son las de ardell muchas 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 me preguntan qué pestañas uso y usualmente si me ven con pestañas que les gusten lo más seguro es que sean de ardell o de salon perfect que son las que encuentras en walmart casi yo no uso pestañas caras la verdad pero para este look en sí es súper súper importante de este tipo de pestañas que sean mucho más separadas lo que más quieres con este look es que se note como cortaste pues todo tu trabajo que hiciste cortando tu cuenca y haciendo todo ese rollo y cuando las pestañas son demasiado demasiado tupidas no permiten que se note y en sí para el párpado caído las que son más ideales son las de este tipo y bueno pues esta fue mi recreación con la paleta de e.l.f. que se llama matte for matte ustedes saben que esta es una de mis paletas favoritas si no has visto mi vídeo de mis paletas favoritas te lo recomiendo ahí les doy las mejores opciones en cuanto a las paletas de farmacia se refieren y por cierto que si quieren otro vídeo de esos pues déjamelo en los comentarios mientras empanizamos o horneamos nuestro maquillaje voy a terminar los ojos y todo lo que voy a hacer es voy a aplicar solamente un poquito abajo de las pestañas y después hice lo mismo con este color de la de Kat Von D también apliqué un delineador en color natural en lo que fue la línea de agua porque eso ayuda a que tus ojos se vean mucho más grandes y expresivos y ahora sí voy a aplicar el mascara en las pestañas de abajo les tengo que decir que labial usé porque esa fue otra pregunta bastante popular en ese vídeo y el delineador que voy a usar es este de l.a.girl y la estrella de los labios por supuesto es este labial de NYX siempre que uso este labial alguien o un montón me preguntan que color es y bueno así es como queda este look que ustedes pidieron tantísimo no se desanimen si no les sale la primera ya saben que todo en esta vida toma práctica y díganme en los comentarios cuál fue su lado favorito o ustedes como vieron fue una buena opción usar la paleta de ELF para recrear este look de la paleta de Kat Von D yo la verdad siento que no le pide nada quedé súper feliz con los dos looks así que espero que esto les haya sido de ayuda no se olviden de suscribirse déjenme su manita arriba y sus comentarios de verdad muchas muchas gracias por haberlo sugerido yo no estaba muy segura sus comentarios definitivamente me ayudaron así como que ok vamos a subirlo eso es lo que ellas quieren no se olviden de checar el resto de los videos de párpado caído y de maquillaje y de lo demás ya saben no el malgasto bla 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 las quiero nenas bye